Hola a todos y bienvenidos a el programa del loco del pueblo Este es nuestro primer programa del año Así que pues nada Vamos a empezar que tienen muchas noticias que contaros Así que pues nada simplemente eso Y vamos a empezar a hablar de los siguientes temas que tenemos por aquí Y preparados Bien uno de los temas principales son las elecciones generales Recordemos que desde el momento no hay pactos otra vez Y pues dicen por aquí que podemos se ofrece renunciar a dinero Y tiempo con tal de formar los cuatro grupos Lógicamente los cuatro grupos políticos para hacer un cuatriba actitud y gobernar el gobierno Pero antes se me ha olvidado decirlo Como siempre lo estáis autorizando a través de las secuencias de Radio Fiesta Y si nos estáis viendo pues a través de canal Manolo Cosa que lógicamente se agradece Así que eso Bien seguimos con los titulares que es que me había olvidado de eso Ya estaba yo diciendo Me olvidó de algo Me olvidó de algo Pues eso era Nos vamos a Madrid porque resulta que Manuela Carmena ha decidido cesar al inspector jefe de la policía municipal Ahora os contamos por qué Porque resulta que lo han cesado el pasado día 7 El pasado día 7 ha sido con todo cesado al inspector jefe de la policía municipal Ahora os lo contamos También seguimos con Podemos Bueno en la realidad lo de Madrid era de ahora Madrid Pero sabemos que es una de las marcas de Podemos Pero bueno Lo dicho Resulta que Podemos Si seguimos con ello Dice que limita el salario base de sus diputados a 1965 euros mensuales Y ahora os contamos qué quiere decir eso Que ha decidido fijar el salario base de los diputados A un salario A tres salarios mínimos interprofesionales al mes Y renuncian a otros privilegios parlamentarios Ahora lo contamos No os preocupéis Estamos en titulares Bien Vamos a ir a sucesos Vamos en este caso A las costas mallorquinas Donde resulta que el mayor vendedor de Kayaks de España Desaparece de embarcaciones Ahora os contamos Pues cómo ha sido la desaparición Y si es posible encontrarlo Y por dónde A ver si hay alguna noticia importante También os vamos a hablar después De todas estas noticias De cómo está el ambiente de televisión de España Cómo van los seis canales nuevos Que tendrán que comenzar a emitir O que ya han comenzado a emitir Y si no lo han hecho todavía Lo tienen que hacer antes de abril Ahora lo contaremos después de esta noticia Y ahora vamos a los titulares de los deportes Donde resulta Que como ya se ha comentado en los anteriores días Rafa Benítez ha sido sustituido en el Real Madrid Y ha sido sustituido en este caso por Zinedine Zidane Un antico jugador del Real Madrid Que hasta ahora estaba entrenando en el filial En el Real Madrid-Casilla Y también vamos a hablar del Barcelona Porque Pues nada Problemas con los jugadores Tanto de Luis Suárez Como de Gerard Piqué Que uno con Pues resulta que el primero tiene dos partidos de castigo Y Piqué pues Tiene No tiene castigo Pero sí Bueno sí Pero sí que los de anti-violencia Van a vigilar su comportamiento Pero bueno eso lo contaremos ahora También por otra parte Resulta que Nada Vamos a hablar también un poco de la Semifinal de tenis de Doha Resulta que Nadal-Jokovic Para desempatar Y ahora os contamos Porque resulta Que Eso Jokovic El examen perfecto Para Nadal Cuidado Eso también hay que comentarlo porque Es un tema importante Lógicamente es un tema importante Así que si hay más dilación Después de haber leído los titulares Vamos a hablaros ya de De los titulares Bueno no sé De los titulares Pero ya en una versión un poco más desarrollada Como es lógico Bien Nos vamos a hablar de la primera noticia Es que Podemos se ha ofrecido a renunciar a dinero Y a tiempo Con tal de formar cuatro grupos parlamentarios Podemos se ofrece a negociar con el PSOE Y el resto de partidos Unas condiciones específicas Y distintas Para formar sus cuatro grupos parlamentarios Incluso Está dispuesto a renunciar a parte de las asignaciones económicas O los tiempos a los que tendrían derecho Con tal de conseguirlos A la espera de unos días intensos En los que las fuerzas políticas Se cruzarán propuestas y nombres Sobre la mesa del Congreso La incógnita está en saber Qué piensa hacer Podemos Y si apoyará A un presidente socialista Por lo pronto El partido morado Está insistiendo Y versionando En estas conversaciones Para que se conozcan Sus alianzas en Cataluña Comunidad Valenciana Y Galicia Como unas expresiones políticas Diferenciadas de Podemos Nos presentamos Con un número fiscal diferente Una personalidad jurídica diferente Y así Lo reconoció la vicepresidenta Y el ministro de interior En las jornadas electorales Dar los resultados Por separado Explicó el portavoz De inconfluencia valenciana Joan Balcomí De Compromís En esta pugna Contra el reglamento Y la oposición De muchos partidos Como el PP y Ciudadanos Carolina Descansa Expresó ayer Que la aspiración De los cuatro grupos parlamentarios Es una condición Irrenunciable Además de un compromiso Electoral No en vano Consciente de las dificultades Y el rechazo De otras fuerzas Podemos estar dispuestos A negociar Las condiciones En las que se establecería Esos grupos Ya que como informó Este diario El mundo vaya De donde estoy sacando La noticia En el caso de contar Con cuatro Podría tener globalmente Casi el mismo dinero Que el bebé Así se ofrece ahora Renunciar a parte Del dinero Y de los tiempos Con tal de conseguirlos Aunque fuente Le podemos señalar A este diario Al mundo vaya Que todavía no tienen Una propuesta formal Con la que persuadir A otros partidos A otros partidos Eso es Ha salido Un gallo Parecido O parecido a un Gallo Vaya aquí Y bueno pues nada Después de que Sigue en incógnita Pues seguimos aquí En España sin gobierno Eso es lo que pasa A veces Bueno a veces Este año Ha ocurrido por primera vez En todas las comunidades Autormas Y también Igualmente En el gobierno nacional Este año Ha habido elecciones En todas partes En España Ha habido en todas partes Es que es lo que hay Así estamos Ahí está Bueno pues ahora Seguimos No me lo puedo creer Las tres noticias De política Que hay Están relacionadas Con Podemos Vaya Importante No tenemos Importante Pero Me sorprende Vaya Tenemos una noticia De última hora Según informan por aquí Es que juntos Por el sí El partido de alto más En la que Sigue dialogando Hoy Tras el fracaso De su reunión Del viernes Vaya Noticias ya no nos llegan En este caso Del periódico Expansión En este caso El clave Salmón Lo sabéis Los periódicos De color Salmón Y bueno Bueno En este caso De la marca De Podemos en Madrid Carmela César Inspector Jefe De la Policía Municipal El Ayuntamiento De Madrid Anunció hoy Bueno hoy El día 7 de enero El cese Del inspector jefe De la Policía Municipal Francisco Caledria Debido A que ha aprobado Una posición Que requiere Una formación Incompatible Con el puesto Según informaron Fuentes Municipales Caledrio Que desempeñaba El puesto Desde el anterior Gobierno De Ana Botella Con la diferencia De que este Colocó a otro Mando policial Por encima Ha sido cesado Por este motivo Con motivo De su ausencia Añaden Desde el Ayuntamiento Que se convoca Un concurso público Para dicho Puesto laboral De momento Se dará Una sustitución Provisional Por parte De Teodoro Pérez García Hasta la resolución Del concurso Público Para el puesto Entonces Resumiendo Que dice Que lo han echado Por una formación Incompatible Con el puesto Vaya Pues no sabemos Si está bien o mal Lo que Si no lo que Usáis a nosotros Es que Nos contaseis Si queréis Que os parece La noticia Siempre estamos Abiertos Al público Y si está en Youtube Pues en los comentarios Nos podéis Escribir Igualmente En nuestra cuenta De Twitter Arroba Canal Manolo Nos podéis escribir Sobre estos datos Del programa El pueblo Que podemos Formar hasta una sección De Abierta al público Si hubiese Participación Lo que pasa Que casi nunca De participación Y si participación No es para comentar La noticia Eso es lo malo Pero bueno Dejando a lado este tema Vamos a continuar Con las noticias Que son muy interesantes Y nada Pues seguimos con Podemos Es lo que hay Limita el salario Base de sus diputados A 1965 euros mensuales Podemos Acuerda Dejar el salario Base de los diputados Electos A un máximo De 3 salarios mínimos Interprofesionales Al mes Y renuncian Autos privilegios Parlamentarios El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos Orocano De dirección política Del partido Entre asambleas Que se reunió Ayer en Madrid Ha fijado Una limitación Salarial De 3 salarios mínimos Interprofesionales Para los diputados Electos En las elecciones Del 20 de diciembre Medida Que ya se aplicaba A todos sus cargos Políticos El salario Base de la formación Morada Se queda así En 1965 euros Mensuales Ya que el salario Mínimo Interprofesional Se guía 2016 A 655 Con 20 Euros Al mes Frente a la asignación Fija De un diputado Raso En torno A los 2813 Con 87 Euros Brutos A la que Suman Indemnizaciones Y beneficios Adicionales Asignados Individualmente Con lo que El sueldo Se tiende A unos Adición 4.600 Euros De media El salario Máximo Que puede alcanzar Ahora mismo El máximo Caco Parlamentario Asciende A más De 900 9300 Euros Mensuales Según el propuesto Para sueldos Publicado En el portal De la transparencia Así el secretario General De congreso Cobra actualmente 9.316 Con 33 Euros Al mes 5.116 Con 13 Por sueldo Y complemento De jornada Que son 2.558 Con 80 Euros De complemento Por este caso Y 898 Con 11 Y por No Por Y 743 Con 29 Euros Por gasto De libre disposición El sueldo mensual De los secretarios Generales Adjuntos Asciende A 7.684 Con 46 Euros Mensuales A ver Sé que si estáis en la radio No os habéis enterado de nada En Youtube Si queréis Si estáis ahí O en la radio Os podéis dar una vuelta Unas cuantas veces Y enteraros si queréis No tenéis por qué enteraros Son muchas cifras Y no hay que estudiarlas Eh Bueno Eso es para que sea Valetado O economista Pero como no lo somos O bueno Yo por lo menos no lo soy Pues Pues ya está Ahí se queda Ahí se queda todo Bueno Pues eso Nos vamos ahora Al mar Mediterráneo Vamos a medirnos ahora Las Islas Baleares Porque el mayor vendedor De kayaks De España Desaparece En una de sus embarcaciones El empresario De 57 años Alfred Milad Sigue desaparecido Desde la tarde Del pasado martes Cuando partió De la isla de Formentera En dirección a Ibiza A bordo De un kayak Milad Propietario De Rubimar La mayor empresa De venta De kayaks Y canoas De España Acababa de realizar El mismo trayecto De la inversa Y llamó a su familia Para informar De que ya regresaba A Ibiza Así el Fernández Director de la escuela De vela de Formentera Fue el último Que le dio con vida Sobre las 14 horas Y 25 minutos Del martes La previsión del tiempo Era de mar En calma Durante la mañana Pero estaba prevista La llegada De un temporal fuerte Durante la noche Sin embargo Recuerda si el Fernández El viento fuerte Comenzó a las 16 horas En condiciones normales Alfred Milad Un profesional de la náutica Habría tenido tiempo Para regresar a Ibiza Ya que solía realizar Este trayecto En una hora y media A primera hora del miércoles Comenzaron unas difíciles Tareas de rastreo Con vientos De hasta 70 km por hora Y olas de 3 metros Hasta que a las 19 horas Se pudo localizar En deriva El kayak Del desaparecido Del desaparecido A unas 10 millas Al este De la isla de Formentera Pero en las malas condiciones Impidieron su recuperación Los amigos Y la esposa del desaparecido Se trasladaron ayer A la isla de Formentera Para colaborar Con las tareas De búsqueda De las inmediaciones De la costa Sin que hasta el momento Habían tenido éxito Así que Esperemos que encuentren A este hombre Y que pueda volver A vender callas Por lo menos Eso es lo que Yo creo que a todos Nos gustaría Que no se vaya Un hombre así Y por cosas Así pues Por cosas De cada sistema O por este tipo De cosas Antes no de publicidad Os contamos La situación De la TDC En España Pero ya se en España Ha cambiado la señal De Boeing SD por otra De sus canales Que ya tenía Aunque como todo el mundo Sabe Es un rescarado Completo De la señal SD Lo único que tiene En HD A señal Son las siglas HD El concreto Ha sustituido La emisión De Boeing HD Por Energy HD Así que Pues Panas Está mareando El aprendiz Hasta que llegue A ver Que cuando tenga Que poner Su proyecto Definitivo Por otra parte 9x TV Han cambiado El bucle A otro nuevo Bucle de pruebas Y el resto Sigue igual Real Madrid Televisión Sigue con la carta De ajuste Y el resto Sigue igual Así que nos vamos A publicidad Deportes Y las 4 secciones Volvemos Así que no pagáis Por lo menos 4 minutos Hasta ahora Bueno pues Vuelto de la publicidad Seguimos en el programa De Loco del Pueblo Nuestro primer programa De año Y pues Como lo vamos a hacer Hablando de los De la sección De deportes En la cual Bueno pues Una de las noticias Más destacadas Que ha habido Los últimos días Ha sido La destitución De Rafa Benítez Como entrenador De Real Madrid Y pues El cargo Que lo ha asumido Zidane Zidane Un jugador Que estuvo jugando En el Real Madrid Y Que hasta Antes de ser Ahora mismo El entrenador De Real Madrid Era El entrenador Del Real Madrid Castilla Que es El final del equipo Es El El final El final El VL El equipo E Que no se llama Real Madrid B Se llama Real Madrid Castilla Pero bueno Estamos esperando A que se nos siga Cargando la página O a lo mejor Hay que actualizarla Porque Nos ha parecido Blanco No se Estamos cargando Bueno Bueno pues Veamos Lo que ha pasado Con su nombre Mienta En la destitución De Rafa Benítez Ha sido Que En el Valencia Real Madrid Si Valencia Si Valencia Real Madrid Resultaron Lo que ocurrió Fue que Empataron Dos a dos Y pues Estaban Todo el rato Detrás de Rafa Benítez Y Rafa Benítez Y que es Lo que ha pasado Al final Pues que La gente Saltada Y Martino Pérez Pues También Ha tenido que Pues Le ha sido Una decisión Muy pensada Le ha sido Complicada De decir Pero bueno Al final También lo ha dicho Ha destituido Finalmente A Rafa Benítez Y Nada Un entrenador Que yo pensaba Que va a durar Más una temporada Y lo que ha hecho Que no ha llegado Ni a Ni a hacer una Vaya Sorpresa Ha sido sorpresa Para mi Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene todo Es lo que hay Pues eso Entonces Yo Ahora si Que os puedo comentar Un poco de más noticias Resulta Que el Bernadeu Está de cara Para el regreso De Zidane El nuevo técnico Apueba el efecto De su Irrupción En el banquillo Exige el trabajo A la BBC La El Cristiano Y recalca Que Cristiano Es el alma De Real Madrid No tengo A Makelele Eh Eh No Es que Me ha parecido A las publicidades Medias A ver Eso Dice No tengo A Makelele Pero si a otros Jogadores Que pueden ser Que pueden dar Equilibrio Así que Pues si alguien Lo quiere ver Es de Se puede ver El partido En Canal Plus Liga Y en Albono Fútbol Eh Se puede ver Hoy sábado A las 20 30 horas Era el Madrid Deportivo De la Coruña Vaya que si Eh Vamos a ver También Porque Marticia De Deportes Eso Y vamos a hablar De Barcelona Eso era De que Pues Pique Justifica La provocación Permanente De la que se le acusa Después de que Antiviolencia Anunciase que va A vigilar Su comportamiento El central de Barcelona Utilizado las redes sociales Para justificarse Si Aquellos mensajes Adilemoticonos Y demás Todo el mundo lo sabe Y luego Luis Suárez Dos partidos de castigo El club presentará Un recurso Defendiendo que el jugador No dijo las palabras Que aparecen En el texto Confirmado por el Colegiado Si Después El central de Suárez Dijo que No sabía Que equipo era Dijo que era Un desecho Bueno No sabemos Si será La mentira Pero bueno Es lo que dice El colegiado De árbitro De momento Y así Llega todo Y nada El Barcelona Pues va A presentar un recurso Es lo que va a hacer Y yo tengo una noticia Deportiva Y es que resulta Que Nadal Contra Djokovic Era examen Perpetuo Para Nadal Ambos tenistas Ya en Semifinales De Doha Proyectar un duelo Que medirá La progresión Del español El mallorquín Mejora su reflejo ¿Hasta cuándo Se mantendrá El dominio? Su preeminencia Psicológica Su plenitud física Y entre otras Delicias técnicas Su concluyente Revés Mantienen El relato De Novak Djokovic En la historia Solo una desgracia Parece capaz De arrebatarle Una segunda temporada Triunfante Hasta justo Un año En el mismo ATP 250 De Doha Que ahora Se disputa Cayó ante Ivo Karlovich En cuartos de final Y desde entonces No falla Este viernes Buscará su decimos Sexta final Consecutiva Tras deshacerse Este jueves De argentino Leonardo Mayer Con una exhibición De superioridad Venció incluso En un guiamalo Errante con el saque Iguala en sus golpes Pese exceder En su servicio Al inicio De los dos sets Remontó Ambos parciales Cuando quiso Cuando quiso Un 6T Un 7-5 En hora y media Llegando a encadenar Hasta 10 juegos Victoriosos Hasta cuando Se mantendrá La amenaza La decepción En mi vida La inseguridad Admitida Y las dificultades Superadas Sitúan A Rafa Nadal En la realidad Del rehabilitado Se reconoce Sobrio Como fue Pero le acecha La incertidumbre Seguirá así Hasta que Levante un título Pesado Más 3.000 Un gran slam Y mientras Cualquier duelo Como el que disputó Este jueves Ante el ruso Andri Kuznetsov Puede ser crucial Veremos Por supuesto No nos lo podemos perder Eh ¿Cuándo ¿Cuándo es el partido? Pues El partido de tenis Lógicamente No sabemos ¿Cuándo será? Hay que ver No lo pone Pero bueno Eh Pone Nadal Está en una antoja Nadal Me juega Sus reflejos Ya Si Eso se sabe Pero no es lo que Queremos buscar Pero bueno Eh Así que nada Pues eso Y ahora Eh Como A ver Dice El vuelo más largo Sin escalas Uno de los hitos Para el 2016 Eh Seis tendencias De aviación Se realizará Más largo El planeta Sin escalas Nuevo proyecto Terminal Suelo Para animales Un competidor Para Boing Más viajes En avión Tecnología Al poder Bueno Si Son Por así decirlo Los tags Como decía En la noticia Pues eso Es Nada Que nos queda Un poco Minuto El programa Y tenemos que hacer Las cuatro secciones En tiempo récord Así que vamos a ver Si lo podemos hacer Hoy en las películas Tenemos a mejor imposible Película que he visto yo Y aparece El concector Jack Nicholson Pues Andando de baldosa En baldosa Por la calle Esa es una de las cosas Que yo más me acuerdo De la película Vaya La película Según dice Wikipedia Es una película Estabanidense Dirigida por James El L Brooks Y protagonizada Como he dicho antes Por Jack Nicholson Helen Hunt Helen Hunt Y Greg Kinder Os vamos a leer El argumento Que pone en la Wikipedia A ver que os parece También lo podéis leer Vosotros Pero yo os lo transmito Ahora mismo Bien Melvin Udall Que es Jack Nicholson Es un escritor De novelas románticas Que vive en Nueva York Y padece un trastorno Obsesivo compulsivo Algo que lo hace Intratable Para el resto De la sociedad Y de lo que además Él se inorgullece Hay una persona Que si convive Con él En su día En su día a día La camarera Carol Connelly Que es En Hunt Quien lo atiende Pacientemente En el restaurante Donde suele almorzar Al que Él lleva siempre Un juego de cubiertos Desestables Para no usar Lo mismo que han utilizado Otras personas Estas son las de las manías Si así es El viejo de Carol Padece asma crónico Y los cuidados continuos Que ella debe dedicarle Son un obstáculo Para que pueda tener Alguna relación sentimental Por otro lado El vecino homosexual De Melvin Simon Bishhop Que es Greg Kinner Es un prometedor Artista plástico Que es atacado En su propia casa Sufriendo heridas En el rostro Y en la pierna Mientras está hospitalizado El agente de Simon Cuba Godin Jr Que es Es actor El actor se llama Cuba Godin Jr Obliga a Melvin A cuidar del perrito Que Simon Que El perrito de Simon Que inmediatamente Se gana el afecto Del obsesivo escritor La película La película llega A su clima A su clímax Cuando Melvin Carol Y Simon Viajan a Baltimore A casa de los padres De este último Para pedirles dinero Con que pagar Los gastos De la hospitalización Simon Además de haberse quedado Sin dinero Ha perdido la inspiración Y su trabajo creativo De residente Durante el viaje Melvin comienza a mostrar Su ácido encanto Romántico Con Carol Mientras que Simon Descubre en ella Su musa Y el regreso De la inspiración Artística perdida Es una película De año 1997 El género Es comedia romántica Y dura 139 minutos Lógicamente es en inglés Porque es de Estados Unidos La película Pero yo la vi Lógicamente en español Así que Nada Recomendable para ver Así es Y mientras Nos vamos a ir A ver nuestra canción Del día No es una canción Cantada Sino que es una canción Clásica Vamos a hablar De la marcha Radieski Es el típico La típica Sinfonía Que siempre se escucha Sinfonía Que se escucha Siempre en los conciertos En el concierto De año nuevo Pero hubo un año Que no se escuchó Y fue por Porque estaba reciente El tsunami De 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 Tailandia Estaba reciente Por eso decidimos Dejarlo Además Es una Es una marcha En la cual El El Así decirlo El que va dirigiendo La orquesta Que tiene la batuta Bueno pues Es una marcha En la que Tiene la batuta Lo que hace El director de orquesta Vamos Lo que hace Es que En vez de estar Dirigiendo A los que A los que Han tocado Los instrumentos Lo que hace Que se dirige Al público Y lo dirige Así Para que toque Las palmas Vaya que si Se pone a tocar El público A las palmas Y nada Se pone Así Así Al público También es muy gracioso Todo el concierto De año nuevo De hecho en el pasado Concierto de año nuevo También lo hicieron Y quedó muy bien Vaya que si Así que Bueno de alguna cosa Siempre se hace Además dicen que Este director Que estuvo Este año Dicen que La marcha Radieski Se va al cuarto de baño Y luego sale Y puede comenzar A hacerla En cualquier momento Sea En el paseo Donde está O sea En el atril En este caso Si lo hice en el atril Por suerte De todo el mundo Pero Pues eso Que ha improvisado Improvisaba Este director Por así decirlo Y lo dicho Pues la marcha Radieski Si no lo había escuchado No Mejor saberlo Buscad Si queréis en Youtube Si estáis por Youtube Podéis Buscar La marcha Radieski Y por el concierto De año nuevo O Si porque así está Más Suena más Es más sonante Vaya Y Os podéis ver Perfectamente Como Pues eso La gente ahí El director Se gira Y comienza a dirigir Al público Un poco De datos Sobre esta canción Esta canción Esta sinfonía Dice La marcha Radieski Es una composición Orquestal De Johann Strauss Pader Escrita en el año 1848 Fue compuesta En honor al mariscal De campo austríaco Conde Varias veces Y yo digo Que es un buen sitio Para comer Por lo menos La comida Es muy buena Dice Vamos a ver Lo que dice En su página web Dice Calidad en elaboración Dice Atención Lo que dice aquí Nuestro tiempo de cocina Está perfectamente formado Ya que su trabajo No es nada fácil Imagínate Tener que parallar Tantos sticks Diferentes Con acabados distintos En una parrilla De lava Que alcanza Los 400 grados Algunos rojos Otros medios O muy hechos Grandes Pequeños Con o sin hueso Y todo ello De tal forma Que los comensales De una mesa Puedan disfrutar De sus carnes En el mismo momento Dice Calidad En servicio Nuestros camareros Te escuchan Y entienden En Blockhouse Todos los camareros Son profesionales Reciben una constante Formación de servicios Y productos Lo que les da Seguridad necesaria Para trabajar relajados Y con mucha alegría Y así ofrecer A la mejor Y de atención Déjales recomendar Sus platos favoritos Seguro que Quedarás satisfecho Eso es lo que dice En la página web Calidad en ambiente En Blockhouse Empleados Las últimas técnicas De extracción de humos Fiertes sistemas de aire Para asegurarte Un ambiente libre De olores Cómodos y agradables La luz La música La decoración Están todos diseñados Para hacerte sentir Como en casa Aparte de esto Hacemos uso De última tecnología En ahorro De energía Para respetar El medio ambiente Así que Pues ya está Así aquí en Málaga Creo que en Málaga capital Solo hay uno O no Un momento Lo voy a mirar Creo que en Málaga Hay uno o dos En Málaga Hay dos Hay dos En Málaga hay uno Eso era En Marbella Hay otro Y no sé Yo sé que había Otro en otro sitio Pero bueno Lo que sé Por lo menos Antes que entré Ahora hay uno en Málaga Y otro en Marbella En Marbella En la cañada En la cañada En la cañada Estado Estado Sí Y ahora vamos a irnos Ahora mismo Al lugar de la semana Vamos a ir al club Real club mediterráneo Donde resulta Que hemos estado Pues Bueno Yo estuve cerca Grabando El pasado día 3 de enero Donde Pues resulta Que Hubo una carrera Por ahí Y es un buen sitio Para correr En el paseo En el paseo Marítimo En el paseo De la farola Está En el paseo Marítimo De Málaga Y pues tiene Para hacer Remo Ver La natación Alitismo Triatlón Y cosas sociales Como por ejemplo Que si quiere estudiar Tiene un horario De una biblioteca Y todo Así que ahora lo dejamos Nos vemos la semana que viene Pasa una buena semana Nos podéis seguir en Twitter Si estáis en Youtube Le podéis dar a me gusta Hasta la semana que viene Pasa un buen fin de semana Y una buena semana Adiós Adiós